Jo 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 Feliz Navidad para todos Happy Hanukkah Quería comentarles, primero que nada agradecerles a todos los seguidores 2600 creo un poquito más, un poquito menos no se, yo soy el cachivache detrás de ATR Perro Cumbia Gato y estoy feliz por el año que tuve fue uno de los mejores años de mi vida como regalo de navidad para todos ustedes los que estén viendo esto no se quien carajo va a estar mirando esto un 25 de diciembre a las 10 de la noche no se que ahora será en Argentina acá en Edimburgo esta hace mucho frio por eso que estoy tan abrigado, es un clima muy áspero, esta nevando muchísimo, pero bueno les quería comentar el regalo que tengo para ustedes, que es lo que más me piden siempre, las pistas, las pistas las pistas, bueno paso a comentarles, primer paso que es lo que tienen que hacer, no soy de sobornar a mis seguidores pero bueno que se yo no se, si quiero ser un youtuber en un momento lo tengo que hacer y si quiero tener más seguidores también, paso número uno, seguirme en instagram, lo tienen acá abajo paso dos, darle me gusta al último video que subí a instagram que es demostrando las consecuencias de haber estado tres meses sin encender el teclado y sin tocar ningún tipo de instrumento como verán es lamentable el deterioro de las articulaciones de las falanges y no se que tengo reuma no se que mierda voy a tener que hacerme ver porque la verdad que preocupa eh, preocupa es fuerte lo que van a ver, bueno habíamos dicho seguirme en instagram, darle like al video y comentar en ese mismo video y nada, después una vez que se comprueben las tres cosas que de mi es decir mi equipo que se va a estar encargando de eso, mis representantes se van a estar comunicando con ustedes probablemente para pedirles el mail no se como se van a manejar van a recibir todas las pistas, desde el primer video que es el del grupo red, pasando por green, que se yo, todos los de la mano azul y demás hasta el último que es el de la rama van a recibir todas las pistas sin pisoteos, sin la voz de anónimos, como le dicen ustedes los millenials, para mi es la voz de loquendo, pero bueno ATR perro cumbia gato jajaja xd me despido aquí con la con esta medianera sin revocar esto se usa mucho acá, es muy europeo muy europeo y además le da más vista así el ladrillo, así nomás un rasurado así simple y es lo que más se usa saludo también a Santa Claus que me trajo esta espectacular borrita para el el chiflete que hace acá que es un espanto, está nevando mucho ahora la la bufandita esta de Ravenclaw y la casaca para no tener frío nunca osea vos te pones esto y es como que tuvieras un camperon este osea no, la de COV osea te llena de calor este y la del pincha la uso de aire acondicionado la tengo colgada este nada cuando los días muy calurosos yo me siento bajo la remera de estudiantes y me refresca por completo quedo hecho un un cubito asi que bueno me despido un saludo para todos gracias por estar ahí y bueno y a seguir combianchando y viviendo la vida voy a intentar les juro que voy a hacer un intento desmesurado por hacer la segunda parte de damas gratis pero primero que ni siquiera esta la base no tengo idea de que temas van a hacer y nada si quieren comenten abajo que temas quieren que estén pero el proximo video va a ser el segundo de damas gratis no va a ser otro feliz año nuevo y tambien y sin tranceamiento social, barbijo y alcohol en gel adios feliz año